Es cierto que un paciente se puede complicar no solamente por una patología, ¿no? Ahora, la idea de hacer preguntas de tipo caso clínico, ¿a qué voy? A que si yo le pongo, y que lo hacen a veces, ¿no?, en algunos exámenes, hablo de preguntas de opción múltiple, ¿no? Si yo le pongo, obviamente, la respuesta correcta, por ahí una similar y la siguiente es obviamente que no son, los alumnos se quedan, hablo de alumnos porque yo evalúo más el pregrado, ¿no? Se quedan con dos, ¿no? Aún así no sabiendo nada del tema, en serio, entonces ya tienen 50% de equivocarse. Ahora, el hecho de plantearle que todas las posibilidades puedan ser factibles ya implica que la persona, bueno, también puede haber personas que no saben nada y dicen, ah, ya, marco, ¿no? Porque justo es la última pregunta y me liga, me liga, pues, es un problema de las evaluaciones de ahora que no tienen puntos en contra, ¿no? Porque, bueno, yo también tuve la suerte, entre comillas, de postular a la universidad sin puntaje en contra, pero un año antes, los exámenes de admisión eran con puntaje en contra, y ahí la vas a pensar si vas a marcar una pregunta que no sabes, ¿no? Entonces, pero teóricamente, si yo planteo un encuadro clínico en la cual cualquiera de las alternativas puede ser factible, entonces me va a obligar a pensar, a tomar en cuenta una cosa más que la otra, etcétera, etcétera.